Calderón reunió a los dueños de los medios de información y a los periodistas más famosos para que no hablaran de violencia. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días y bienvenidos a Fregoneros 4T Noticias. Les habla su amigo Pedro. Y hoy siendo sábado 27 de julio, espero que su sábado esté iniciando excelente y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente video. En estos últimos días ha sonado de manera muy importante la captura de dos grandes capos del crimen organizado. Todo, aparentemente, trabajo de Estados Unidos. Pero esto debe recaer muchísimo en ciertos expresidentes que tuvieron la mano, la cabeza y todo el cuerpo enterrado en corrupción. Nos referimos, obviamente, a Felipe Calderón. Él es uno. Y yo creo que el más metido. Y el presidente sabe esto, que es un tema que no se puede olvidar a dos meses de que ya el presidente entregue la banda presidencial. Que es importantísimo que no se olvide cómo en el sexenio de Calderón dijeron, medios, ustedes calladitos. Y ahí está la foto. Medios inmensos, medios que se encargaron de guardar silencio porque el presidente en curso se los ordenó. Obviamente, mediante dinero a cambio. Y las palabras que dice el presidente López Obrador para recordar esto es tremendo dedo en la llaga de los periodistas que se ofenden cuando el presidente López Obrador habla de ello. Ahora, muy distinto, nada más que ya se olvidó. Cuando la guerra de Calderón, tú estabas joven cuando eso, pero entonces salían miles de los estados del norte. Haz un reportaje ahora sobre cómo vivieron los de Nuevo León, los de Tamaulipas, los de Coahuila, esa situación de violencia de Chihuahua, cómo se tenían que ir de México por la violencia desatada. Esto no es lo mismo. Lo que pasa es que en ese entonces nunca lo voy a dejar de decir. Bueno, ya en dos meses. Pero mientras esté aquí voy a estar recordando, porque como se padece de amnesia, voy a estar recordando y recordando y recordando, que en 2011, cuando estaba la guerra contra el narco, cuando sí había, porque me preguntaron, una especie de narco-estado, un narco-gobierno, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna, no Rosa Dijela, porque si hay un poco de diferencia, cuando era García Luna, en 2011, Calderón reunió a los dueños de los medios de información y a los periodistas más famosos para que no hablaran de violencia. Y era cuando más enfrentamientos había, y era cuando estaba en su apogeo el dominio de García Luna. ¿Por qué no pones la foto cuando se reunieron con Calderón para no hablar el pacto del silencio? Porque eso es lo bueno de estos momentos, que hay réplica. Antes nada más eran los periódicos oficiales o oficiosos y la radio y la televisión, y ahora no, miren, quiénes estuvieron en el pacto del silencio. Cuando no hablaban, estaba yo leyendo por ahí que en este tiempo, quién sabe si sea cierto, ya habían detenido a Ismael Zambada y lo habían dejado en libertad. Por ahí leí, a lo mejor no es cierto, por dinero. Pero miren, todos los que todavía están en activo están en lo mismo en contra de nosotros y a favor del régimen de corrupción, pero no pierdo las esperanzas de que cambien, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. En una de esas ofrecen disculpas o dicen, reconozco que actuaba yo de manera tendenciosa, o escribía por dinero, por solicitud, por pedido, por… ¿cómo le llaman cuando… No, no sólo el periodista, sino el escritor? Por consigna. Sí, por consigna, pero tiene un nombre, porque es hasta legítimo. Los compositores a veces para… no, ese es cuando repiten, no, 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 cuando se escribe, cuando le piden a uno algo… No, 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 se llama… ahorita vamos a… tiene un nombre que se usa mucho en el medio periodístico. Por ejemplo, hay un escritor famoso, hablando por ejemplo de García Márquez o de otros grandes escritores, de repente, para sobrevivir en aquellos tiempos, mientras escribían sus grandes novelas, participaban haciendo comerciales, mejor, mejora, mejoral. Eso me lo platicaba mucho mi amiga Chaneca, que se dedicaba a eso y que tenía con Mutis y tenía con El Gabo y con todos ellos muy buena relación. Y ella creó muchísimas cosas y músicos. A ver, hago una canción que va a tener mucho éxito comercialmente, pero yo quiero hacer una canción para mí, o sea, de lo que siento, por encargo, ya, eso es, por encargo, eso es, pero es interesante, o sea, pero es hasta legítimo. O sea, a ver, hay quienes se dedican a eso, a ver, voy a escribir por encargo esto, lo hacen. Entonces, el periodista puede decir por encargo durante mucho tiempo, dice cosas que ahora me arrepiento, ya no voy a seguir escribiendo por encargo. O sea, todos podemos rectificar y es de sabios cambiar de opinión. Bueno, aquí hemos hablado del caso de José Clemente Orozco, el gran muralista. Orozco era porfirista, que hacía caricaturas en contra de Madero, ponía como gigante a Porfirio Díaz, y luego se convierte en el gran muralista revolucionario, junto con Diego y con Siqueiros, los grandes. Pero ¿qué era el santo del Salvador extraordinario que fue asesinado en plena misa, el arzobispo Romero? Romero, era un conservador, sacerdote, luego obispo conservador y fue cambiando, se convirtió en un defensor del pueblo y lo asesinan por eso, en plena misa, de manera atroz y cobarde, por ser consecuente en el último tramo de su vida. Entonces, ojalá y cambie, hay forma de hacerlo. Ahí el presidente tiene muchísima fe de que la mayoría de medios lograría cambiar, pero desgraciadamente nos hemos dado cuenta, y a la mala, cómo se encargan de desinformar, cómo se encargan de mostrar, pues, los lados que no existen de algo, en este caso del gobierno. La mayoría de mexicanos saben que hay muchas áreas de oportunidad en el gobierno actual, y sabemos que con la nueva presidenta se van a estar corrigiendo muchísimas cosas, y eso les pesa bastante a todos los opositores, sobre todo amigos, a los medios, que no aguantan. Amigos, hasta aquí la información del momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Preboneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video, y nos estamos viendo en una nueva transmisión, y recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T, que sigas teniendo un excelente día.